Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo bloquear un programa con mi Firewall en Windows por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video, comencemos Pues bien, como sabrás el Firewall de Windows es una herramienta indispensable para el sistema operativo ya que esta es la que permite pues aceptar y negar programas que quieran pues tanto transmitir como recibir información de internet es muy importante para la seguridad de tu computadora entonces hoy te vamos a enseñar cómo funciona para que tú pues puedas bloquear información de ciertos programas si es que no quieres que estas manden o reciban información quédate con nosotros para más y una vez aquí en tu computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente primero vamos a hacer un ejemplo que es pues utilizar Google Chrome que es el que vamos a bloquear luego más adelante entonces vamos a irnos a nuestra barra de tarea y aquí vamos a escribir Chrome una vez que veas la aplicación pues le das a clic para abrirla y ahora aquí pues yo voy a buscar pues cualquier cosa como liga inglesa como puedes ver efectivamente yo estoy conectado y pues el Chrome también está conectado al internet por lo que puedo pues buscar esta información pero ahora vamos a hacer para que nuestro Firewall pueda bloquear a Chrome y ahora la próxima vez que busque algo no vaya a poder hacer esto entonces vamos a cerrar aquí y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos otra vez a la barra de tarea y buscar el Chrome pero ahora en vez de abrirlo vamos a darle clic derecho y darle en abrir ubicación del archivo acuérdate que esto es solo un enlace al archivo de verdad entonces lo que tenemos que hacer es darle clic derecho otra vez y irnos en abrir la ubicación del archivo otra vez como puedes ver este es el ejecutable que hace que el Chrome abra entonces hay que tener esta ventana aquí para el paso que viene lo que vamos a hacer es irnos otra vez en buscar y aquí vamos a escribir Firewall una vez que tengamos esto pues vamos a darle en aplicaciones Windows Defender Firewall con seguridad avanzada vamos a darle así al administrador y ahora pues aquí tenemos nuestro Firewall lo que vamos a hacer es lo siguiente para bloquear Chrome vamos a irnos aquí en la parte izquierda donde dice reglas de salida y una vez aquí pues vamos a irnos a la derecha donde dice nueva regla ahora pues vamos a dejar esto como está y dice que tipo de regla deseas crear pues lo que queremos es bloquear un programa entonces vamos a dejar programa y le damos a siguiente ahora lo que vamos a hacer aquí es seleccionar esta ruta de acceso del programa y vamos a darle a examinar una vez aquí pues vamos a agarrar la ventana que abrimos previamente y vamos a darle clic a nuestra barra de búsqueda vamos a copiar esta ruta la que tenemos aquí dándole clic derecho y copiar y ahora pues vamos a ponerla aquí vamos a darle en pegar y le damos a enter una vez aquí como puedes ver aquí está el ejecutable de la aplicación entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo y darle en abrir ahora como puedes ver ya tiene la ruta de la aplicación y le damos a siguiente ahora pues vamos a seleccionar aquí la opción de bloquear la conexión le damos a siguiente y dejamos esto como está y luego siguiente y aquí vas a poner un nombre de la regla entonces voy a poner bloqueo de Chrome una vez que hayas escrito pues el nombre le das a finalizar y ahora pues esta regla estará activa ahora vamos a probar si efectivamente funciona entonces vamos a nuestra barra y vamos a escribir Chrome y le damos clic para abrir la aplicación ahora pues vamos a buscar esto y como puedes ver una vez que le doy enter dice no se puede acceder a este sitio entonces efectivamente he bloqueado la conexión de Chrome entonces toma esto en cuenta la próxima vez que quieras bloquear un programa en tu Windows si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós